Entrevistas nacionales e internacionales desde la maravillosa Ciudad de México. Como mi hermanita mayor. Oye, actualmente, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos de los proyectos que tienes y los que vas a hacer. Pues ahí estamos en Venga la Alegría los fines de semana, súper agradecida con ese proyecto, con ese trabajo, que se han vuelto en mi familia. Sí hay algunos proyectos ahí en Puerta próximos a, pero no puedo hablar mucho todavía. Oye, cuéntanos cómo la pasas esta Navidad y Año Nuevo, cuéntanos de eso un poco. Pues gracias a Dios con mi familia, estoy súper agradecida con eso, eso es lo más importante para mí. Luego con el trabajo es complicado, entonces súper feliz de que este año pueda pasarlo alrededor de ellos. Oye, seguramente nos está viendo mucho Michoacán, no está soltera, bellísima. Muchas gracias, sí, 100% soltera. Ah, ya lo escucharon, Alana está soltera toda mi gente de Sorpresa TV, pero te agradecemos la entrevista de verdad, que te diviertas mucho en la fiesta de bebesita. Gracias, igualmente, besos. Para Sorpresa TV Michoacán, desde la Ciudad de México con Alana. No le cambies, estás viendo Sorpresa TV.